En Catui nos presentamos el nuevo iPhone 8 Plus, diseñado en vidrio, con la mejor cámara dual nunca antes vista en un iPhone, mayor potencia y rendimiento, más inteligente, carga inalámbrica y una nueva forma nunca antes vista de disfrutar de la realidad aumentada. El iPhone 8 Plus es la nueva generación de iPhone. El nuevo iPhone 8 Plus, construido con el vidrio más resistente jamás visto en un teléfono y con un borde de aluminio que se emplea en la industria aeroespacial, está diseñado para otorgar la máxima durabilidad ante el uso diario, siendo resistente al agua y al polvo. Su pantalla retina HD de 5,5 pulgadas ofrece una gama cromática mucho más amplia y una precisión de color con imágenes más brillantes y realistas gracias a su True Tone, una tecnología que ajustará automáticamente el balance de blancos a la iluminación del entorno en donde nos encontremos, para ver la pantalla de una manera óptima en cualquier situación. Su cámara dual de 12 megapíxeles es la mejor cámara nunca antes vista en un iPhone. Trae un sensor más rápido y más grande, nuevo filtro de color, píxeles más profundos y estabilización óptica de imagen para fotografías y vídeos en ambas lentes. Gracias a sus lentes disponemos de un gran angular con una apertura de 1,8 y un teleobjetivo con una apertura de 2,8 que nos ofrece un zoom de hasta 10 aumentos. Los selfies, ahora con opción de modo retrato, dan un paso adelante ofreciendo más definición en primeros planos y un difuminado de fondo mucho más natural, acercándose cada vez más a los resultados que obtendríamos con una cámara profesional. Podrás cargar tu iPhone 8 Plus sin la necesidad de cables. Simplemente colócalo encima de tu base de carga inalámbrica y tendrás tu iPhone cargado de la manera más sencilla y rápida, ya que es capaz de cargar hasta un 50% de la batería en 30 minutos. Gracias a iOS 11 y tu iPhone 8 Plus, experimentarás todo lo que la realidad aumentada y ARKit pueden ofrecerte. Juegos y aplicaciones increíbles te esperan en la mayor plataforma de realidad aumentada del mundo. Puedes hacerte con el nuevo iPhone 8 Plus en nuestras ciendas Catwin o en catwin.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!